Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Halil Ibrahim Yehan, uno de los actores más populares del mundo de la televisión turca, decidió abandonar la serie de televisión Emanet, que protagoniza desde hace mucho tiempo. El actor, que logró un gran avance con el personaje de Yaman K.R.M.L., y se ganó el corazón de la audiencia, protagonizará la serie llamada Kigli Zepeti, que se transmitirá por Fox Televisión en la nueva temporada. Halil Ibrahim Yehan es conocido por sus contribuciones y lealtad a la serie Emanet. El actor, que inicialmente compartió los papeles principales con Zlatur Koglu, y se ganó la admiración de un gran público, contribuyó de manera significativa al éxito del proyecto. Sin embargo, cuando llegó el momento de decir adiós a la serie, Yehan optó por dar ejemplo de lealtad en lugar de abandonar el proyecto. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. Las escenas de despedida de Yaman K.R.M.L. conmovieron al público, y el actor demostró que no había olvidado su antigua serie. En su mensaje de despedida anunciando su partida, Yehan dijo, la serie Emanet tiene un lugar muy especial en mi carrera. Estoy agradecido a todos los que contribuyeron a este proyecto, y no olvidaré cada momento de este viaje. El actor agradeció al equipo de Emanet, y al público y afirmó que trabajará con la misma ilusión y dedicación en el nuevo proyecto. También se esperan con impaciencia los detalles sobre la nueva serie Kirli Zepetti. Se sigue con gran emoción cómo actuará Halil y Brahim Yehan en este nuevo personaje, y qué tipo de sorpresas esperan a los espectadores en la serie. La decisión del actor de dejar la serie de televisión Emanet marca el final de una era, pero también presagia el inicio de una carrera profesional llena de nuevos comienzos y proyectos. Si bien el regreso de Halil y Brahim Yehan a las pantallas con su nueva serie emocional público, su mensaje de despedida de la serie Emanet parece quedar en la memoria como un emotivo recuerdo. La decisión de Halil y Brahim Yehan de abandonar la serie de televisión Emanet, donde logró un gran éxito con el personaje de Yaman K.R.M.L., molestó a los espectadores y amantes de la serie. En su mensaje de despedida, el actor expresó su agradecimiento con el proyecto, y que esta experiencia fue muy especial para él. Sin embargo, el hecho de que la productora no le organizara una despedida especial llamó la atención tanto del actor como del público. En las series de televisión, las salidas de los actores del proyecto suelen ir coronadas con fiestas especiales de despedida o episodios de despedida. Estos eventos son un agradecimiento por el esfuerzo y la contribución del actor al proyecto y crean momentos emotivos para la audiencia. Sin embargo, el hecho de que tal acto de despedida no se haya celebrado a pesar de que Halil y Brahim Yehan dejó la serie de televisión Emanet fue una bomba en la agenda de la revista. Aún no están claros los motivos por los que no se celebró el acto de despedida. La productora no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, esta situación generó interrogantes sobre cómo terminaron las relaciones entre el actor y la productora y se convirtió en tema de amplia discusión en las redes sociales. Si bien el actor Halil y Brahim Yehan se despidió tan hermosamente, el hecho de que no se le organizara una cena de despedida parece quedar en la memoria como un ejemplo que arroja luz sobre las complejas y emocionales relaciones del mundo de las series de televisión. Este incidente sigue siendo seguido con curiosidad como uno de los misterios del mundo de las revistas. La apretada agenda de revistas del mundo de la televisión turca fue testigo de una nueva agitación. Después de que el famoso actor Halil y Brahim Yehan dejara la serie de televisión Emanet, la supuesta tensión entre él y la productora Nazmi Yilmaz está sacudiendo la agenda del mundo de las revistas. Supuestamente, la productora Nazmi Yilmaz está muy enojada y decepcionada con Yehan. Se afirma que Nazmi Yilmaz quedó muy decepcionada al comparar la salida de Halil y Brahim Yehan del proyecto con la salida de Zlatur Koglu. Se convirtió en un tema candente en el mundo de las revistas que la relación entre los dos se había deteriorado y había una abierta hostilidad entre ellos. Supuestamente, Nazmi Yilmaz acusa a Yehan y a todo el equipo de decepcionarlos como Zlatur Koglu. Estas acusaciones aumentaron aún más las preocupaciones sobre cómo se vería afectado el proyecto tras la decisión de Yehan de abandonar la serie Emanet. La tensión entre el productor y el actor causó gran repercusión tanto en la prensa sensacionalista como en las redes sociales. Sin embargo, dado que ninguna de las partes ha llevado estas acusaciones ante los tribunales, no se ha iniciado un proceso legal oficial. Sin embargo, el desacuerdo entre ellos y el intenso interés público nos hacen esperar con curiosidad qué novedades se producirán en los próximos días. Este incidente continúa ocupando la agenda de la revista al traer una vez más a la agenda la información privilegiada del mundo de la televisión turca y las relaciones entre actor y productor. Los espectadores y seguidores de la revista seguirán de cerca cómo se desarrollará esta atención y se llegará a su fin en los próximos días. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.